Muy buenas tardes a todas y a todos, me complace saludarles como decano de la Comunidad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDC, presentarles un cordialísimo saludo y agradecimiento por su presencia y en especial a nuestros ponentes, el doctor Federico Sández, que también ha traído sus libros para que quienes quieran adquirirlos los compren, igualmente el doctor Carlos Pérez Gil, profesor de esta Escuela de Derecho, a los profesores que nos acompañan hoy tanto de la Escuela de Filosofía como de la Escuela de Derecho, muchas gracias, el doctor Norieva Alcárcel, el doctor Hernán Martínez Ferro, el doctor Alfredo Rocha, el doctor Diego Andrés García, niño, y en general a todos nuestros profesores invitados que han querido venir a esta presentación en una segunda parte sobre Enrique Duce, en su pensamiento, y en especial a nuestros estudiantes de la UPC. hay que decir que indudablemente, y en general los profesores David Restrepo, indudablemente este pensador nos mereció todo, toda la atención por lo que representó, representa, porque si bien nos ha abandonado en esta vida física, representa un pensamiento muy importante en lo que tiene que ver con una deconstrucción epistemológica, con una lucha por una liberación desde el conocimiento, e igualmente por el reconocimiento de una filosofía desde Latinoamérica. La lucha contra el eurocentrismo y la reivindicación de otras culturas, como la China, la Egipcia, y sus aportes en la misma historia, indudablemente a través de una exploración donde sus viajes, sus visitas, sus estudios, demostraron ese compromiso. En una, en un manual de diccionario de autobiografías intelectuales del pensamiento alternativo, bajo la dirección del doctor Hugo Viagini, se le pidió al doctor Dusselt, que escribiera un poco lo referente a su experiencia y plantea una serie de elementos de los cuales, desde luego, no voy a ampliar porque no soy el conferencista, significativamente un presentador prologista, y a veces pues, puede uno exagerar esa presentación y no quiero, no pretendo hacerlo, pero es la lucha por esa política de la liberación, donde plantea, por ejemplo, los aspectos dialécticos positivos, desde la, el pensamiento de Jorge Jaime y el pensamiento crítico, lo referente a la categoría dialéctica crítico-negativa que se ejerce cuando la primera constelación se ha fetichizado, constituyéndose en un orden necropolítico de dominación, como el sistema colonial moderno, recordémonos que esa figura de la necropolítica fue copiada por el pensador camelunés, Achille Mbembo, y tiene todo, toda una raíz en Agamben, en Foucault, etcétera, y un nexo con el guión derecho y la biopolítica, que ahí sí ya, sí, jóvenes y quieren tomar asiento. Igualmente menciona bastante a Walter Benjamin, al tema de la ruptura con la política tradicional y con la propia modernidad y avanza hacia una decolonización epistemológica y la transmodernidad ecológica, más allá del capital oseo. Dice, solo por citar este parraquito, me parece interesante, la descolonización epistemológica, movimiento, así denominado recientemente, aunque teniendo como precedente, como hemos mostrado, la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación y la teoría del World System de Bannstein, se acrecienta con el aporte del marxismo caribeño, que muestra la importancia de la raza en el proceso de dominación global planetario entonces. Cuando Aníbal Quijano, al cual se va a referir, seguramente el doctor Federico, adopta este descubrimiento del tema caribeño de la esclavitud y del racismo a la América indígena andina, como criterio de clasificación social y de dominación, nace la hipótesis de la colonialidad del poder que es asumido por todo un equipo, entre los que se encuentran muchos pensadores, tales como Ramón Gross-Hogel o Agustín Lau Montes. Parece muy importante mencionar esto plasmado por el propio Ducen y el diccionario de autobiografías intelectuales, donde está también el maestro Pablo Guadarrama, que ayer nos deletó con una maravillosa conferencia sobre el pensamiento de Tony Negri, Tony Negri, que indudablemente representa una visión, no sé si neomarxista, porque significa una noña marxista, pero yo creo que yo tampoco sabe. Exacto. Recomendantes, queridos estudiantes, tres libros para los que quieran penetrar en esto. En primer lugar, el libro Enrique Ducen, filosofías del sur, descolonización y transmodernidad de Akal, Interpar, si me parece muy interesante. Este libro, 14 tesis de ética hacia la esencia del pensamiento crítico de Ducen, editorial Trota, que también está muy bien, me parece, a lo cual hizo referencia nuestro profesor en la primera conferencia, y este estado o comunidad de Enrique Ducen. De manera que hay quien ustedes para, como puntos de referencia, para que puedan seguir avanzando en su investigación sobre este importante pensado. Concedo el uso de la palabra entonces al doctor Carlos Pérez Quir, en primer momento. Un segundo, doctor Carlos, también recomendarles este libro, Autobiografías Intelectuales, donde en la página 153, al lado de los pensadores que acabo de decir, nos encontramos con el siguiente pensador, por si lo llegan a conocer algún día, Díaz Gamboa Luis Verdad, en la página 153. Así que recuerden que estuve caro, y no fue porque pidió que hiciera la biografía, ¿no? Oye, incluyanme ahí al lado delante, deducen, no. Entonces para decirles que también este está recomendado. Gracias, doctor Carlos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, doctor Carlos. Muy buenas tardes, doctor Federico. Bueno, ahora este tipo de eventos que desde cierta perspectiva llaman foros de competencia, bienvenido a invitar a los profesores y estudiantes a que creamos un movimiento, forjemos un movimiento intelectual de crítica hacia nuestra realidad circundante, y que nos salgamos de saber de la clase. Bueno, yo voy a hacer una propuesta un tanto temeraria, si quisiera decir algo de adelanto sobre el tesis doctoral, en la cual vinculo el pensamiento, deducen específicamente el pensamiento crítico en América Latina, con los fenómenos de violencia en Colombia, es decir, tratar de, más allá, de repetir, de pronto, repetir el calcofónicamente el pensamiento de Roussel como uno de los críticos de pensamiento latinoamericano más importantes. También es como instrumentamos para pensar nuestros propios problemas, y específicamente los problemas de la violencia en Colombia, y la búsqueda, y la construcción de una legislación que piense desde la perspectiva de la alteridad, desde el otro, que es un concepto básico de pensamiento crítico, y específicamente la construcción de la, digamos, reconceptualización de conceptos como la modernidad eurocentrista. Entonces leeré. Las dificultades desde los orígenes de la república latinoamericana para construir una democracia en una relación armónica entre el Estado, sociedad y derecho, son productos de combinación de estrategias de dominación sistémica, sociopolítica y vital, fundadas en verdades, entre comillas, teleológicas o metafísicas. Los logros alcanzados por la eficacia de tales estrategias han posibilitado la realización de presupuestos metacontractuales del contrato social que Boaventura de Sousa y Mauricio García Villegas anuncian como socialización de la economía, la politización del Estado y la nacionalización de la identidad cultural. Desde la narrativa del pensador peruano Aníbal Quijano, tales dificultades para la construcción de las democracias modernas en América Latina se concreta así, comillas, control de la tierra y el trabajo, economía, control de autoridad, entre comillas, entre paréntesis, política de Estado y fuerzas armadas, control de género y de sexo, paréntesis, familia cristiano-burguesa, control de la subjetividad modelada, desde la modernidad, paréntesis, hombre blanco cristiano europeo, como control de conocimiento, política teleológica de conocimiento. En este sentido, recabando sobre el proceso de colonialidad en América Latina, el profesor Víctor Manuel Ávila Pacheco afirma, comillas, con el inicio del colonialismo en América Latina comienza no sólo la organización colonial del mundo, sino simultáneamente la constitución de colonialidad en los saberes, de los lenguajes, de la memoria, del imaginario. La consigna era domesticar lo que se consideraba barbarie, tanto en campos como en ciudades, hombres y hábitos, ideas y sensibilidades. Debían ajustarse a los moldes de una modernidad europea, abandonar las viejas tradiciones o mejor aún, sobreponer a un cuerpo social, ahora tenido como bárbaro, cierro comillas. Los enfoques disciplinares en América Latina dominantes hasta los años 70 en las ciencias sociales, que se ocupaba de estudiar las relaciones entre Estado, sociedad y derecho, la complejidad de los conflictos societal y su relación desde las acciones múltiples, estaban basadas en modelos explicativos cuyo eje son los valores europeos, sustentados por creencias cristiano-católicas y sus ordenamientos normativos naturalistas. Estos enfoques fueron aplicados desde mediados del siglo pasado con el modelo formal del positivismo liberal decimonónico en el derecho. Sin embargo, desde los años 80, en virtud de los fenómenos políticos de acabamiento de las dictaduras militares del sur de América Latina, o el acceso al poder por la alternancia de dos partidos tradicionales con comicios excluyentes y corruptos, abren espacios para concepciones críticas sobre la relación Estado-sociedad. De esta manera, el modelo tradicional epistemológico de las ciencias sociales en América Latina pierde su monopolio explicativo y justificativo a raíz de la aparición de nuevas corrientes de pensadores que proponen la relectura o la lectura de la historia de Latinoamérica para repensar los actuales conflictos societales desde miradas intelectuales, interdisciplinares, confines emancipatorios, políticos. Entonces, surge un interés por la narrativa de la historia política con unas nuevas historiografías, primero políticas y luego culturales. Estas proponen la recuperación de aquellos ingredientes de la realidad social que habían sido menospreciados y subestimados y que reclamaban el renacimiento del ciudadano como sujeto actor de la vida social. Entre estos movimientos intelectuales aparecen estudios culturales al que pertenecen. Falten, Nolo, Fernando Coronil, Manuel Montovio, Santos Buaventura de Sousa, Edgardo Lander, Enrique Ducel, Gustavo Castro Gómez, Caterine Walsh, Aníbal Quijano, Eduardo Brunner, entre otros. El amplio espectro de autores pertenecientes a las corrientes intelectuales, tanto de estudios culturales como de estudios críticos, en América Latina también se integran intereses intelectuales como las corrientes norteamericanas del Critical Legal Studies y las críticas legales, consensos, diseñadas o configuradas en la obra de García Vitegues. Las prestadas corrientes de la crítica social son críticos de conciencia, tienen un fundamento en la perspectiva de la concepción empírica de la fenomenología orientada por Alfred, por Edmund Husserl y Alfred Schultz, de la cual se tematizan las experiencias psíquicas de los individuos y su acción en su espacio empírico del mundo de la vida. Para la microsociología, el enfoque fenomenológico empírico por las reflexiones de Schultz en varios de sus ensayos, en dos volúmenes, el problema de la realidad social por un lado y la fenomenología por otro, la construcción de realidad social, no sólo como un ejercicio conciencia trascendental, sino como una conciencia a partir de las experiencias tácticas cuya extensión delimitan el aquí y la ahora del mundo, la vida de los sujetos del mundo, del sentido común. Por lo tanto, la realidad aparece como multiplicidades construidas de las experiencias subjetivas. Por otro lado, además, tanto la propuesta del pensamiento crítico como la fenomenología empírica no sólo describen la experiencia de la subjetividad que está manifiesta mediante la acción y la interpretación intersubjetiva de las realidades, como el fundamento de la construcción de la realidad. Y por último, la fenomenología y el pensamiento crítico proponen una clasificación de los objetos construidos desde la acción de la intersubjetividad que difiere de la propuesta propuesta por Husserl como las ontologías regionales. De esta manera puede afirmarse relaciones de la fenomenología de Schutz y el pensamiento crítico que pertenecen a un mundo de la sociología y no de la filosofía pura. Podemos decir entonces, traído a estos pocos elementos reflexivos, que para el caso del tratamiento legal sobre víctimas del conflicto armado en la ley 1448 del 2011, denominada ley de víctimas y sus decretos reglamentarios, requieren ser modificados profundamente. La primera, la distancia de aplicabilidad material de la norma demostrada en diversos estudios. Segunda, el gran número de víctimas registradas históricamente en la última semana del mes de octubre del 23, las cuales llegan a una cifra de 9 millones 555 mil 446 y 7, perdón, 9 millones 555 mil 446 y 7 millones 535 mil 692 sujetos de atención y de reparación, lo cual implica a su vez un espectro amplio de diferencias entre las poblaciones victimizadas. Y por último, ello hace la necesidad de ampliar enfoques diferenciales para la medicalización de derechos constitucionales de las víctimas. Por lo que a grandes actos podemos sugerir desde el pensamiento crítico que debemos indicar sobre reformas a la comprensión del fenómeno subjetivo de la victimización, lo siguiente. Primero, el concepto de víctima del artículo tercero y de la presentada ley reduce a la calidad, reduce las categorizaciones de la concepto de víctima. Su artículo, su articulado, reduce el problema de victimización en términos de corto plazo y negación del acceso de beneficios a poblaciones fédicos, localizadas por, pero integrales a las transformaciones de dimensiones de la pobreza. Integración del concepto de reparación colectiva. Se requiere reconstruir el concepto de verdad a partir de la experiencia psíquica de las víctimas en una perspectiva de consensos en el diálogo de las micropoblaciones. La precitada ley 1448 no se articula por una política pública para la paz y atendiendo los hechos de inconstitucionalidad descritos en la tendencia de la Corte Constitucional 021 en 2004 para atender las víctimas del conflicto armado. No se reconoce a las víctimas como un sujeto psíquico. Por último, no se menciona sobre la pluralidad o multiplicidad de formas diferenciadores de tipo de víctimas que deben priorizar para materializar los proyectos, los derechos, perdón. El proyecto o la propuesta de aquí se concreta en lo siguiente entonces, que una opción legislativa que considere la diferenciación, el enfoque diferencial entre las víctimas desde la perspectiva de su experiencia psíquica y desde su experiencia con el mundo de la vida reivindica de alguna manera el proyecto que propone el pensamiento crítico latinoamericano, según el cual entonces la perspectiva del legislador desde una perspectiva occidental, occidentalizante o europeo, considera al sujeto simplemente como un sujeto abstracto construido desde una legitimidad, desde una legalidad política diferente, disocial o antisocial de esa de esa realidad de la víctima. Creo que podríamos entonces recuperar el concepto que propone Dusselt respecto a la al concepto de modernidad que implica una reconceptualización de ella, que implicaría esta modernidad desde la perspectiva de la legislación colombiana, integrar el elemento de la alteridad, el construir experiencias de la legislación desde la construcción del otro, desde la experiencia y de la vivencia del otro, desde una perspectiva de esa subjetividad padecida por unos actos victimizantes. Creo que entonces el aporte del pensamiento crítico en cabeza de Dusselt integraría una visión de legislación hacia las víctimas, hacia las poblaciones que tienen una concepción mítica distinta a la concepción judeocristiana o cristiano-europeísta, que nos acercaría más hacia una verdadera concepción de, en términos de Habas, de una verdadera emancipación de la ley de nuestra legislación acerca de las víctimas. Me parece en concreto para concluir que podríamos definir entonces el aporte de Dusselt y el pensamiento crítico como un acercamiento desde esa perspectiva de la experiencia del sujeto victimizado y construir esa experiencia en abstracción legal que conlleve a una verdadera materialización de los derechos, de sus derechos fundamentales. Me parece que ese sería el rescate que podríamos hacer del pensamiento crítico para el tratamiento de una filosofía política en términos de acercamientos hacia la legislación de víctimas. Yo creo que por eso podríamos de alguna manera entonces introducir al pensamiento específico de Dusselt, doctor Rodolfo Federico. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, por este frío, ¿no? No me sale en la casita como arropadito, ¿no? Porque podrían haber estado en Google Meet, pero no les avisamos, porque si no nos hubiéramos perdido este encuentro con el otro. Que finalmente es lo que nos está proponiendo el doctor Carlos, ¿no? Es el encuentro con el otro. ¿Cómo lo creamos? ¿Desde dónde nos estamos pensando al otro, a ese que está al lado? Y para llegar a esa otredad, ¿sí? Alteridad, voy a proponer comenzar con algunas historias. Porque finalmente lo que acaba de hacer el doctor Carlos es colocar en tensión a una mirada de la historia. Es decir, ¿desde dónde nos estamos mirando? Hay que recordar que Enrique Dussel o Dussel, ¿sí? Para sus amigos, entonces yo lo voy a decir, Dussel. Enrique Dussel hace parte o trae la propuesta de la filosofía de la liberación, ¿cierto? ¿Eso qué involucra? Que hay personas que estudian filosofía, ¿sí? ¿Dónde están? Escondidas, levante la mano con tranquilidad, no nos vamos, no nos voy a preguntar nada, no, mentira, es que hay un parmenismo. Entonces, ¿cuál es el asunto acá, digamos? Tiene que ver con que esa filosofía podemos verla desde varios lados, pero desde el primer lado, qué pena que voy a poner esa cámara acá, desde el primer lado, o déjalo ahí, que la voz suena, desde el primer lado el que nos deberíamos comenzar a parar, literalmente, es desde dónde o para qué nos pensamos la filosofía. Y resulta que siempre hemos pensado que la filosofía es una cosa tienta por allá, en el fondo del armario, donde realmente no podemos hacer mayor cosa con ella, que andar dando vueltas sobre el mundo y andar diciendo cualquier pendejada que realmente a dónde la llevamos. Por eso me gustaría ponerle un lugar, ponerle un lugar a esa acción y entender que la filosofía está lejos de hacer algo que se queda guardado en la memoria o en el consciente, sino que es el fondo mismo que nos hace actuar, la manera por la que tomamos decisiones. Ustedes están estudiando carreras de derecho, de filosofía y de lo que sea, a partir de haber leído una realidad y a partir de decir, oiga, a partir de esta lectura quiero dialogar con esta realidad de X forma. Una de ellas va a ser estudiar. O sea que la filosofía realmente tiene que ver con todo lo que ustedes han hecho en su vida, ¿sí? Las novias que los han dejado, los novios que han aceptado, todo eso fue una profunda reflexión filosófica. Algunas no tan profunda, debemos admitirlo, ¿sí? Las otras varias equivocaciones de las cuales espero algún día la aprendan. Ojalá, más rápido que tarde. Pero hasta donde mi experiencia, doctor Carlos, doctor Luis Bernardo, la gente aprende a las buenas o a las malas. ¿Sí o qué? Yo no conozco a nadie que aprenda a las buenas. En todo caso, en la pedagogía del oprimido, que es desde donde trae el profesor Carlos también una mirada, el papel de la víctima comienza a ser muy potente. Es decir, el oprimido es quien tiene que encargarse de su propia liberación. Pero no le sirve si no libera al opresor. ¿Pillan la vaina cómo es, me entienden? O sea, la única forma en la que yo puedo liberarme a alguien que me oprime es también liberándolo a él, no reemplazándolo. Y para eso hay algo que Freire propone que se llama la acción reflexiva. Y es una manera en la cual yo llevo mi reflexión a la práctica y permito que esa práctica luego dialogue con mi reflexión. Ese viaje de ida y vuelta, de alguna manera es lo que también nos está proponiendo Luce. Pero ¿hacia dónde y desde dónde nos lo está proponiendo Luce? ¿Por qué cité la filosofía de la liberación? Porque quiero hablar de la teología de la liberación para arrancar el tema. Acá estuvo Santiago Castro Gómez hace 15 días. Santiago Castro Gómez no es nada más y nada menos que uno de los que está cerca de un movimiento llamado de colonialidad. Iré para allá, pero primero arranco con algo que dijo él acá en esta mesa, en este mismo lugar, honradísimo de mi parte, estar sentado en esa misma silla. Dijo que a la teología de la liberación la ofendía la pobreza. O sea, dijeron, si uno realmente es creyente cristiano, a uno la pobreza la ofende y tiene que hacer algo contra él. Si no, está yendo usted a misa y rezando rosarios, pero si no está haciendo nada por combatir la pobreza desde un aspecto de vista real no funciona. Razón por la cual Camilo Torres se fue al monte y lo mataron. Es decir, Camilo Torres dice, de nada me sirve quedar en misa, necesito ir a tomar esa acción y la parte desde allí. Desde allí cercano con Leonardo Boff hay un libro que se llama El Águila y la Agaquila. Y ese libro comienza con una historia. Y la historia es de Sudáfrica. Y ojo que Sudáfrica es muy interesante porque recuerden ustedes que Sudáfrica ha tenido uno de los regímenes más brutales del mundo a nivel de segregación, ¿sí? ¿Y qué se llamó él? El apartheid. Y ese apartheid involucraba una real segregación a la que me referiré más tarde. Entonces, ¿qué historia contaban en Sudáfrica que me parece importante contar acá para comenzar? Decía que un granjero yendo al monte había visto que un nido de águila se había caído y recopió a este, ¿cómo se llamaría? Al polluelo, muchas gracias. Aguilita también hubiera valido si no hubiéramos tenido más recursos, pero gracias. Gracias, profesor. Al polluelo de águila. Sí, y entonces recogía el polluelo y se lo lleva para la granja. El hombre tiene un montón de gallinas. Entonces, la granja no da mayor cosa por ese polluelo, lo pone ahí con las gallinas y de repente el polluelo se recupera, ¿sí? Encontra todos los cronócitos, pero pues comienza a convivir con las gallinas y esto ya entonces llega a un tiempo pasa. Y es un águila que está picoteando el piso, buscando más. Y entonces llega un veterinario que dice, ¿qué hace con esa águila ahí? Que está picoteando. No, es que es un águila, pero es que cree que es de águila. Y eso dice, pues, que no ha tenido más, entonces, pues, el hombre, pues, actúa como gallina y vive como gallina, porque, pues, hago como gallina, también yo que hago con una guira que me coman las gallinas, hermano más bollo, entonces, ¿qué? Como una gallina y vive ahí bien, tranquilo, y le dice, vale, pero eso es un águila. Dice, no, eso no es un águila. Pues, mira, como actúa, échale maíz, le dice, bueno, hagamos una prueba, vamos a llevarlo a que intente volar, a ver si conseguimos que vuele para ver si todavía queda algo de águila. Para resumir la historia, lo llevan tres veces, y en las dos primeras no pasa nada, pero recuerden ustedes que el águila es uno de los pocos pájaros y uno de los únicos que es capaz de volar mirando de frente al sol. Y eso le da ventaja sobre las otras aves, porque recuerden que las casan. Entonces, por lo general, una forma es esa. O sea, tiene unos ojos tremendamente poderosos, ¿sí? Y apunta de ponerlo a mirar al sol, a esa águila, ¿sí? En la tercera vez muera. Y esto es usado en Sudáfrica para liberar entonces el quiénes somos. Y la propuesta es sencilla, somos águilas que hemos sido adoptados como gallinas. En este continente, donde no se dan tantas águilas como cóndores, pues podríamos pensar en que más somos cóndores, pero como los cóndores acá se conocen como chulos, luego ustedes dirán que yo estoy tercibezando la teoría. Y que no somos gallinas y o chulos, entonces que debemos con el águila y la gallina. ¿Listo? Primera, entonces la historia de nosotros mismos desde donde la hemos visto. Sería lo primero que tendríamos que ver. ¿Se fijan? Porque la cosa de cómo formamos al otro también parte profundamente de cómo me veo a mí mismo. De eso trata la colonialidad. Sobre todo ese es el punto central. La construcción entonces de lo que yo he visto de mí mismo parte de la historia que me han contado de mí mismo. Y que nos la han contado a todos sobre nosotros mismos. Yo ensayé a hacer la historia de Colombia en rimas. Les voy a compartir la primera parte de la historia, me sé alguna parte de memoria, pero digamos que voy a recurrir a casi fallo. Ser niño en este país puede parecer complejo, pues se asume que de lejos su violencia, que es noticia, a poca daña y marchita con sus múltiples dolores, hasta el color de las flores que Nueva York se dan. Narcotráfico de sobra con paras y guerrilleros han sembrado una zozobra que vende en los noticieros la imagen de que Colombia opacaría al mismo infierno. Una corrupción que triunfa cada vez que hay elecciones en cabeza de bufones que hacen las malas promesas de cambio y prosperidad que dejan en realidad sin pagar al pobre en su mesa, mientras que la suya llena de la injusticia social parece nunca saciar la sed de aquel que se sienta. Pobre al fin, vil estapeta de las múltiples piruetas que ejerce el poder real, de inmensas corporaciones que a las más grandes naciones manejan bajo las cuerdas, como pobres marionetas víctimas del mismo yugo al que en teoría representan, sin que nadie a ciencia cierta sepa el nombre del verdugo, porque Uribe ni Maduro, Santos, Duque ni Noriega tienen el poder que ostentan o que pretenden tener. Para entender la raíz de lo que en mi tierra pasa, la modernidad no alcanza, mucho menos el marxismo, que es lo que dice Düssel también y lo que dice Düssel. Tal vez en el feudalismo o mejor en la colonia, se hallan algunas respuestas cuando se expropió la tierra a nuestros pueblos nativos por la disquema de España, que repleta de ambición hambrienta de oro y de plata, se fabricó una mirada digna de un vil asesino que se cree enviado de Dios. Y la unita bendición aprobada por la iglesia, que al ser dueña de la ciencia y la santa inquisición, al indígena partó de su condición humana y lo volvió un ser sin alma, indigno para el señor, que en su gran sabiduría había mandado a Colón desde el reino de Castilla, para una ruta a las Indias encontrara toda prisa, pues la economía hecha trizas por la guerra de Granada había mermado las arcas de Fernando de Aragón. Desde Palos de Moguer, el almirante sacó, gracias a Alonso Pinzón, reconocido marino, que en su experiencia supiera volver la imposible empresa casi un oficio sencillo. Colón era un nuevo rico sin un peso en el bolsillo. Pues en un acto de fe por lo demás inaudito, capituló en Santa Fe un trato que lo bendijo como almirante perpetuo de las tierras que encontrara. El título de virrey, gobernador general de los nuevos territorios, y por si esto fuera poco, un diezmo a perpetuidad de mercadería y productos que rindieran los frutos en las tierras conquistadas. Por eso al desembarcar no había una nueva cultura, sino seres primitivos. Por Dios tan poco queridos que su existencia ignoraban, hablando en lenguas profanas, más desnudos que vestidos, adorando sin motivo a la tierra, al sol y al agua, al desconocer la espada se cortaban con su fin, por lo que hacerlos cautivos se daba por descontado. El oro, que tanto cuesta, para ellos no valía nada. Eran tan pobres, en fin, que su pobreza ignoraba. La masacre despiadada que se dio en el territorio, un largo velo mortuorio dejó a la posteridad. Barbaridad sin igual por tan míseras razones, la historia no la registra. Tal vez porque no resista decir que con la conquista murieron sin una misa más de sesenta ni pocas. En el suplicio sin fin de la brutal encomienda, España dio rienda suelta a una institución brutal que esclavizaba al nativo a perpetuidad cautivo para un tributo excesivo para la corona real. Por este noble servicio, el español escogido para ser encomendero sin problemas financieros se quedaba de por vida, pues los tributos que un día iban para la corona iban a parar ahora en sus arcas personales. De la mesa las bolonas quedaban para los indios, entregaban los cultivos, sus gallinas y metales, y si no tenían dinero que dar al encomendero, trabajaban en jornales que incluso para animales resultaban excesivos. Por cincuenta años seguidos persistió esta institución para ofrecer salvación al alma del aborigen que escuchaba, por un lado, bellas historias felices de un Cristo resucitado, mientras que, por otro lado, se quedó su cuerpo ajado, repleto de cicatrices por el látigo inclemente de los trabajos por santos. Ese es el primer capítulo de la historia de Colombia en Rimas. Quisiera traer de allí que esa mirada que nos trajeron es la mirada con la que nos quedamos, una mirada de inferioridad total, en la cual entonces la historia se decidió a partir de la conquista. El que ganó contó la historia y cómo la vio el que ganó. Nosotros ganamos y somos los buenos, ustedes perdieron y son los malos. Nosotros ganamos y somos los avanzados, ustedes perdieron y son los... los primitivos. Ustedes son los pueblos primitivos, ustedes son los que no están desarrollados. Nosotros sí somos los que estamos desarrollados. Nosotros somos blancos, ustedes son lo que sea que no sea blanco. Lo que me interesa ir para arriba es que no es blanco. Y entonces comenzamos a crear una distancia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, si les digo blanco, ¿qué es lo contrario? Negro, ¿sí o qué? Y si el blanco es bueno, ¿el negro qué es? Malo. Tan malo que Fallon descubre que allí hay un movimiento que se llama el démon, en el cual el negro, el cuerpo del negro, es habitado por el demonio. Y por eso le dicen ustedes en el diccionario de la real lengua española que hay 27 acepciones para la palabra negro, de las cuales 22 son bien malas. Entre ellas misa negra, sábado negro, aguas negras, ¿sí? Es decir, lo negro es perverso. Que yo esté aquí subido es un milagro, ahí como que oigan, he dejado, ¿sí? Pero de resto es un asunto que de verdad, la raza entonces comienza a ser algo que ustedes en filosofía y ustedes en derecho. Cuando observen a Marx, van a comenzar por qué el movimiento colonial se da. Porque resulta que, ¿qué dice en Europa? ¿Cuál es el problema? ¿La lucha es de qué? ¿De clases, sí o qué? Y acá que plantea Aníbal Quijano, que el doctor Luis Bernardo ya me maló en esa que tengo que hablar de él, pues hablamos de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano dice, no, aquí no funciona. Aníbal Quijano, porque aquí la lucha es de raza. Y aquí el problema es de raza. Estos se crean de mejor raza y entonces hablan de alguna vaina que se llama un linaje de sangre, la pureza de sangre, y esta pureza de sangre es española. ¿Cuál fue el problema de la independencia para que nos vayamos ubicando en esa mirada? El problema de la independencia es que los criollos, ¿quiénes son los criollos? Los hijos de españoles nacidos en territorio fuera de España. ¿Y ellos tenían derecho a gobernar? No. No, ¿por qué? Hoy en día, doctores, ustedes que saben de familia, ¿cuáles son las dos formas en las que se origina la nacionalidad? Doctor Julián, hay clase de personas, de verdad. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y el otro? Ahí usted dice, profesor, para volverlo orgulloso, yu sanguinis y yo solis. ¡Guau! Gracias, doctor Julián. Derecho de nacimiento y derecho, derecho de suelo y derecho de sangre. Se perdió los dos, vean, en España. O sea, hoy ustedes en Colombia tienen dos posibilidades. Uno nace acá y es colombiano. Entonces, ya ven yu solis. Sí, artículo del país en la Constitución. Y el otro es el yu sanguinis, porque los lazos sanguíneos también somos nacionales. España por todos, todos por sus nacionales. Les digo, ustedes los que nacen allá no son tan españoles, porque ya nacieron allá, en ese otro lado del charco, y esa tierra está como maldita. Porque si no, entonces, ¿qué otra razón habría para que no pudieran gobernar acá, doctor Luis Bernardo? Si eran hijos de dos españoles, pero al nacer en este territorio perdía su condición de español. O sea, calculen cómo los ven. O sea, nacer acá es una maldición. ¿Y cómo se vieron estos criollos que nacieron acá? ¿Cómo se vieron? ¿Iguales a los que los rodeaban? No. No. ¿Sí o qué? ¿Cómo voy a ser igual si es que yo soy hijo de españoles y el resto son qué? Y de ahí para arriba, Santiago Castro Gómez, que escribo acá, tiene en su libro La Iuris del culto cero, recomendadísimo, una descripción de 36 razas, más o menos, ¿sí? De 36 razas que se crean a partir entonces de esta... Tengo aquí algunas. Esas también las tengo en rimas, pero no. Luego. Voy a buscar solamente algunos nombres, pero dentro de ellos está el mestizo, ¿no? Pues no sé algo. El mestizo, el mulato, el zambo, el tente en el aire, el saltatrás, el no te entiendo, el albarazado, ¿saben qué es eso? Es una letra de cabalos, el lou, el jíbal, el morocho. O sea, es decir, iban bajando hasta que al final del último ya no quedaba prácticamente en ningún lugar. Entonces acá en realidad Aníbal Quijano dice pilas, porque acá lo que hay es un asunto de raza, donde hay una raza que se cree buena, que sabe todo vital, y el hombre trae eso que llama colonialidad. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, si admitimos que la modernidad sí tiene su lado oscuro, que es la colonialidad, como argumenta Quijano. La colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. ¿Cuáles son las etapas de las edades de la historia humana? ¿Quién me las dice? Uno solo para aquí. ¿Cuál? ¿Edad qué? ¿Antigua, sí o qué? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta la ilustración? ¿Hasta la ilustración? ¿Y de ahí para arriba? ¿Hasta la cadena? Listo, una, luego que arranca ¿qué? ¿La edad media, sí o qué? Y luego la modernidad, ¿sí? Claro, después de la edad media ¿va la modernidad o no? ¿O qué va? Estas son las tres, el renacimiento, no, el renacimiento termina con la edad media y se supone que... Y entonces la gente no se pone de acuerdo dónde es que comienza la modernidad. Ese es el asunto, eso lo dices tú. ¿Pero qué dice Dussel? ¿Qué es el que nos ocupa acá? ¿Y qué dice Quijano? Y entonces nosotros la ubican en la imprenta, otros la ubican en la revolución transienta, otros la ubican en la ilustración. ¿Se han pillado? O sea, es decir, esto es una cosa de disputa. Y cuéntenle cuál de esas tres pasó aquí. Ah, ya. O sea que nuestra modernidad parte de lo que pasó fue de Europa, ¿sí o qué? Vale. ¿Era de la antigua? ¿Cuál fue la principal característica que era de la antigua que imperio estaba vivo? El imperio romano, si es que eso fue lo que permitió la calidad. ¿Y qué es que acá no hay imperio aquí? No, había un montón de indios, yo sé que, un montón de indios ahí sin civilización, en harapos como más, gracias a Dios, literalmente, llegó a España y nos sacó, no, ustedes vayan a decir que no, que es que tal, que es que, ay, que yo cuando he dicho, oiga, pero es que qué terrible, y los 60 millones, ¿qué quería? ¿Que estuviéramos 40 parragos? ¿Sí se le ocurre? Paso. Yo escuchaba a veces que me dicen así, gracias que nos sacaron de esa barbarie primitiva en la que estábamos, porque es que así nos vieron, ¿sí? Y entonces no pillaron que aquí había una cosa, que Enrique Dusen, les recomiendo que antes de que lo lean lo vean. Busquen conferencias de Enrique Dusen, Enrique Dusen, después de que sale exiliado a Argentina del 76, más o menos, se va para México, bueno, se hace una vuelta por el mundo, pero finalmente igual que Gabriel García Márquez llega a México, ¿sí? Y entonces se vuelve postmoderno, como dijo acá, que le dijeron nada, cabrón más que si él era moderno, postmoderno, le dijo, postmoderno, claro, en México le quedó bien. Entonces el asunto tiene que ver con que llega a México y en México tiene unas conferencias fantásticas. Una de las conferencias que tiene comienza diciendo, oiga, ¿sabes cuál es un guión con la educación? Que llegue al chino, allá en México, cuando yo estuve en San Cristóbal de las Casas, es muy común escuchar la lengua viva de las comunidades indígenas, pero re común, y hablan en cuatro lenguas así fundamentales, una de ellas es el toh, el shol, el toh movajel, bueno, y tienen cuatro que son poderosas, ¿sí? Y que están representantes, revivas. Este discurso que hemos escuchado del subcomandante Marcos, ¿sí lo han pillado? ¿No han escuchado nunca al subcomandante Marcos? ¿No han escuchado? Doctor Valls Cárcelo. Gracias. Doctor David, ¿nadie más has escuchado al subcomandante Marcos? No, el informático, dejen de escuchar Spotify. Quienes una miradita por el subcomandante Marcos, a los profesores también, por supuesto, todos los más o menos los mayores de 32 entonces digamos que en estos subcomandantes marcos ese discurso que escuchamos que dicen ellos para nosotros la dignidad la línea en su recta para nosotros nada para los que vienen todo hay una canción de pedro guerra que dice para que nos vieran nos tapamos el rostro para que nos nombrara y nos quitamos el nombre y para vivir morir y esa fue la consigna de estas personas que se lanzaron a una revolución propia y es lo que plantea también dulce en una revolución propia vuelvo al ejemplo de dulce en méxico dulce dice que llega una maestra y entonces un peladito le habla en el tocho o en tocho mavel y entonces le dice no deje de hablar esa lengua esa lengua no está bien usted tiene que hablar es en español la señora no sabe que el español no existe porque nosotros no hablamos español los que los que saben los abogados sabrán que nuestro artículo 10 o 11 cuando los dos hay doctores en constitución 11 sí o qué perfecto el 11 dice que nuestro idioma oficial cuál es porque ustedes van a españa y les dicen que allá habla de español y se les vuelve la risa si tienen el andaluz tienen el euskara tienen el catalán es decir allá no hablan español pero nosotros acá sí somos felices que hablamos español no ese discurso entonces de su comandante marcos allá si se dice en español se piensa en lengua mayor y por eso es tan especial esa revolución que se realiza allá en chiapas es que fue pensada desde acá y ese es todo lo que se procura y todo lo que también nos dice dulce y entonces la profesora le dice usted deje de hablar en esa lengua doctor Carlos Sánchez no vas ¿sí? y hablar es castellano ¿cierto? ¿ya? ¿listo? castellano no vas y dice esta profesora en vez de decirle al niño felicidades carlitos hablas el idioma de un imperio ¿sí? y entonces dice el imperio más grande sobre la tierra no fue el romano tampoco fue el de Alejandro Magno el chino por supuesto que está fuera de discusión pero en esa época el imperio más grande fue en América e iba desde Popayán hasta Argentina y se llamó el imperio Inca ¿listo? ese fue el imperio más grande del mundo cuando Tenochtitlán tenía 300 mil habitantes las ciudades europeas no llegaban a los 30 mil ¿sí? estos pobres indios desparramados que no sabían ni siquiera como quitar un huevo ¿sí? esos males tenían acá una ciudad de 300 mil habitantes o sea es una cosa impresionante que además tenía organizada todo el problema de basuras mientras en España se estaban muriendo por la peste arrojando la basura por la ventana acá tenían un sistema para tomar todos estos desechos y volverlos a bolo de su propio territorio América tenía sobre todo un impresionante compromiso con un conocimiento basado en la tierra y por eso no pasaban hambre, no tenían enfrente es decir, había una serie de dispositivos tecnológicos para tener una relación muy profunda y provechosa con la vida como decía el autor de La Franja Amarilla William Ospina William Ospina en La Franja Amarilla dice que nuestros campesinos en Colombia son doblemente desterrados porque llegan a las ciudades y antes fueron terratenientes los sacan, les han matado a alguien y llegan a las ciudades como por Dios y ellos tenían allá una profunda y provechosa relación con la vida esa profunda y provechosa relación con la vida es algo que hemos perdido nosotros en esta forma de vernos dentro de la historia les acabé de contar entonces que no estamos en la historia toda la historia conduce en Europa cuéntenme, en filosofía cuando vemos la filosofía colombiana de pronto sabemos que existe un estanislado Zuleta y eso que me dio puesto así en bruda y el que, por eso no se ha leído así ¿cómo se llama el texto de Zuleta que todos nos hemos leído una vez en la vida en el teléfono accidente? ¿cómo? dos, entonces nos hemos ya leído dos, vean cómo va avanzando Zuleta cómo va ganando terreno sobre la lectura y el ojo de la dificultad ¿cierto? ¿y no lo escribió Zuleta así? sí, sí, sí o sea que sí vale está dentro está dentro del ojo de la dificultad no, 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 no el ojo de la dificultad ¿qué es? pero son esas las palabras, el discurso, el discurso, el discurso, el discurso no lo recibe, el discurso, el discurso en la universidad ¿bien? entonces vean cuando contamos la historia de la filosofía pero en el derecho, cuéntenme, ¿en qué derecho colombiano han visto? es decir, ¿y la historia del derecho qué? ¿dónde está? doctor Diego enseñando ideas políticas ¿qué tenemos que enseñar? cuéntenme lo mismo, que estoy contando acá, eso no hay de otra es que no hay de otra y tenemos que arrancar desde ahí ¿desde dónde arrancamos? Aristóteles a ver, ¿cuál es el combo? el trío sí se lo saben todos el maestro el que le dijo a los sofistas no papacitos la verdad sí existe eso no venga a decir la verdad sí existe luego el que dijo aparte de la verdad existe un mundo ideal que se llama Platón y luego el que y luego el que desafió a su maestro después de muertos Aristóteles y esa es la qué? la cuna del pensamiento ¿sí o qué? ¿y qué dice Lucien? tenemos que desbaratar la historia para encontrar nuestro lugar en la historia esa historia no es cierta no comienza en Grecia el pensamiento profundo de la humanidad comienza en Egipto comienza en China ¿pero cómo así? si no eso antes no se le había ocurrido nada a nadie las primeras cosas que se le ocurrieron fue a Sócrates bueno a los anteriores a los presocráticos se les había ocurrido una que otra cosa ¿no? como que el hombre viene de nada tuvo una cantidad de bobadas ahí pero llegó Sócrates y dijo yo no sé nada pero sé que usted tampoco porque cuando uno se lee diálogos de Platón lo que demuestra es que el hermano dice no mira Trasímaco no tengo ni idea de que es la justicia pero creo que tú tampoco te llamas y lo coge a demostrarle y uno acaba y dice no yo tampoco yo no le digo nada a Sócrates hermano si yo estoy ahorita religiéndome lo que estoy en el segundo que guau y entonces en el segundo ya está Trasímaco no recuerdo que son unos nombres que ustedes entenderán que no son amigos míos ¿no? hola Claucón Trasímaco ¿cómo estás? no recuerdo con quien diáloga en el segundo pero allí cuenta algo muy interesante y también tiene que ver con la relación con la historia del tiempo hay alguien que se encuentra un anillo oculto en un caballo de bronce bajo la tierra y este anillo permite que cuando se gire sea invisible y esa invisibilidad le permite hacer lo que quiera sin ser juzgado por la pues están hablando de la justicia y dice cuando usted nadie lo vea usted está toda distinta ¿sí o qué? ¿alguien se ha visto el Señor de los Anillos? esa es la historia del Señor de los Anillos escrita hace 2500 años en Grecia ¿pero qué dice Ducel? no ahí no se originó el pensamiento que hoy en día desde el cual decimos que bebemos de la modernidad se originó en Egipto y toda esta gente cuando se abre de comercio bebe de Egipto pero luego borran la historia y no cuentan su relación con Egipto y dice la revolución industrial ¿dónde fue la revolución industrial? en Inglaterra ¿sí o qué? ¿qué dice Ducel? eso pasó 6 siglos antes en China ¿cómo lo demuestra? ¿en qué se basó la revolución industrial? ¿cuál fue el elemento central de la revolución industrial? por ahí sí el carbón combinado ¿con qué? para crear ¿qué? el acero ¿cierto? y dice ¿y ustedes no han visto las películas ancestrales donde esta gente salía con la espada ¿esa espada de qué era? ¿de laca? no, de acero entonces dice Ducel de alzado ¿sí eres fantástico? entonces Ducel comienza a decir oiga todo esto que nos han contado de que Europa es el yo si te digo don Berguano es una vaina que hay que revisar porque resulta que no son ni los yo si te digo ni los don Berguano esa gente cogió de otro lado y luego cortó el hilo con la historia y luego dijo no, no, no si nosotros fuimos esto es nuestro nosotros y comenzamos esto y al ser nosotros los dueños de la historia la forma de contar al encontrarnos con ustedes que están más primitivos ustedes no saben pobrecitos es que ustedes es que vean los ahí ustedes no saben nada así que nosotros les vamos a enseñar cómo es de allí la diferencia entre colonialismo y colonialidad que está tan cercano ¿no? el colonialismo es un periodo de tiempo determinado que acaba con la independencia donde las colonias dejan de ser ocupadas básicamente de dos formas a partir de dispositivos de poder estructurales y gubernamentales pero sobre todo una ocupación física sobre el territorio o sea que esto es de España de rey de rey de rey de un montón de cosas pero entonces ¿con qué la reemplazaron? con la colonialidad que es un movimiento que ocupa lo que dijo el doctor Carlos ocupa la mente ocupa el espíritu y sobre todo ocupa las formas de producción de conocimiento por eso todas las formas en las que nosotros supuestamente hacemos ciencias vienen de dónde ¿y de dónde? ¿de la filosofía peruana a la boliviana o prefieren la filosofía maya o la azteca? de la única filosofía que existe en la europea desde donde podemos pensar si es que Schopenhauer lo decía sin fuborizarse la única el único idioma en el que se puede filosofar es en el alemán el resto de idiomas no sirve yo pensé que eso era petulante porque además compartía Heidegger la misma mirada pero estuvimos hablando con el profesor de idiomas y el mal estaba como que en medio de acuerdo con que sí pero resulta que yo estuve en la Sierra de Bada de Santa Marta durante 21 días en la casa del profesor Tobias Mindiola y el profesor Tobias Mindiola una vez tomando unas cervezas me dijo pasa Federico es que acá tenemos un concepto de lleno tú vas con un camino y cuando llegas a puntas de un camino tú tenéis un camino que va para allá otro camino que va para allá y en ese momento tenéis que hacer un un ay que tu idioma es tan pobre tu idioma no da para aplicarte te puedo decir la palabra pero tu idioma no sirve para que entiendas yo digo ocho con jau y la ha descendido la Sierra de Bada y entonces lo que entiendo es que aquí hay una serie de pensamientos ancestrales que hemos mantenido ocultos porque nos hemos contado la historia pero somos gallinas que nos creemos águilas sin haber desarrollado la propia mirada de nosotros como un pueblo que tiene cosas en común y entonces desde donde nos pensamos esas emergencias de otra forma de pensarnos y de contarnos la historia ¿si? como nos comenzamos a mirar de nuevo para decir oiga que también podemos hacer otras cosas desde donde nos paramos y es que no nos han enseñado a pararnos por nosotros mismos nos han enseñado todo el tiempo así es más para nosotros esta es la única manera de aprender no tenemos otro se ha quitado la palabra como una forma en nuestras comunidades ancestrales y lo sé porque es que han dado en ellas no las he estudiado no he sentado con ellas inclusive a aprender ¿cuándo estudiar qué? por favor enséñenme si yo no llego a decir a ver ¿tú qué haces? no cuéntate con su perspectiva no llego a decir escucha si esta gente aprende mejor resulta que hay círculos de palabra y para ellos la saliva es algo que pega el pensamiento con la acción a medida que se habla mucho sobre un tema y ellos repiten y repiten y repiten y repiten y me dicen oiga no hay que hacer repetir y me dicen no es que usted hasta que no lo repita mucho no le queda pegado y la saliva lo que hace es que pega y uno wow eso está buenísimo y luego me encontré en los camsá que me dijeron yo estaba estudiando maestría de la maestría en comunicación y educación y entonces quería ver cómo pensaban ellos en la comunicación wow y esta es una que les puedo contar desde otra vez que no tiene nada que ver con lo que estamos acá pero que tiene todo que ver ¿cómo hemos interpretado la comunicación en el mundo moderno? cualquier cosa que sea esa palabra que signifique o cualquier sea que el tiempo en el que estemos viene en 1946 después de la segunda guerra mundial a partir de algo que se llamó la teoría matemática de la comunicación hágame el favor así como la teoría matemática del derecho ¿cuál es? ¿qué es? ¿qué es? eso no tiene en pie te cuadra de usted una norma inferior o una superior y la validez nos genera la jerarquía hecho papá es una cosa sencilla objeto de estudio la ley papá la ley aquí se la tengo es la ley este es el objeto de estudio del derecho uy somos una ciencia qué chévere estamos hechos sí o sea listo entonces quedamos con eso ¿qué hizo Shannon? dijo oiga la comunicación está con un nivel berraco ¿cuál es el objeto de estudio de la comunicación? dice se lo tengo la transmisión del mensaje y entonces ¿quién lo habrá visto? emisor mensaje canal ¿saben quién usa esa teoría? ¿un gran comunicador? ¿un sociólogo? ¿no? ¿cierto? ¿un sociólogo? ¿un comunicador? no fue un experto en telecomunicaciones fue un ingeniero en telecomunicaciones y no fui yo porque yo no soy de telecomunicaciones sino en comunicación de educación para dejarle claro una opinión que tiene que ver una proximidad entre comunicar y educar como estoy intentando hacer alguna de las dos si no logro ninguna pues perdón por el tiempo de invertir bueno en todo caso tiene que ver entonces con vean vean el centro es un ingeniero en telecomunicaciones de verdad mi hermano dice ¿qué nos interesa? segunda guerra mundial terminamos la guerra necesitamos buscar la forma de que este mensaje llegue allá sin contaminación sin ruido y la teoría matemática de la comunicación se basa en que lo que digamos acá pueda ser repetido allá nos interesa el mensaje no nos interesa lo que se dice nos interesa garantizar que este mensaje pueda ser repetido allá ¿saben dónde se copió en la educación? y ahora lo que nos interesa es que este mensaje que yo tengo acá pueda ser repetido allá en un papel tú no me interesas yo tampoco me importo mucho lo único que importa es que esto sea más o menos repetido allá ojalá con una cosita que diga verdadero o falso para que luego los estudiantes no me pongan problemas que es que hay doctores que esto me echéle una noche y una décima más doctor que es que yo estuve cerquita porque me faltó solamente la dignidad humana en el Estado Social de Derecho ay menos mal que no te faltó nada eso es lo que faltó el centro ¿sí? ¿la vamos terminando? no yo quería hacer una pregunta bueno muchas gracias específicamente sobre el concepto de filosofía digamos sabemos como bien pues digamos así lo dicen los libros nació en Grecia ¿no? pero digamos remitiéndonos remitiéndonos al caso latinoamericano existe filosofía latinoamericana o pensamiento latinoamericano y si existiese la filosofía latinoamericana sumerse como ¿quién consideraría pues digamos estarnos mayas ¿no? por el imperio inca que hablabas pero ¿cómo pensé? ¿cómo podríamos conectar eso o eso? ¿dónde comenzó el pensamiento latinoamericano? y si existe filosofía latinoamericana o sumerse ¿cómo considera? bueno la ventaja de esa pregunta es que como no soy filósofo puedo responder cualquier cosa y quedar súper bien ¿sí? la segunda parte que tiene que ver con que creería que esa pregunta afortunadamente ya la respondió aquí Santiago Castro y lo respondió con dos libros que él citó acá con respecto a si existe la filosofía en América Latina y el punto prundente no porque dijo que teníamos primero que quitarnos de encima todo ese lastre de pensar por cabeza ajena en tercer lugar que es donde me pones un asunto bien interesante es si existe o no por ejemplo pensamiento ancestral sobre el cual podamos pensarnos a nosotros mismos y para mí la respuesta es sí sí y existe una forma que les voy digamos a apuntar más que a pretender convencer o comprobar en la sierra en la sierra en la sierra de Nevada de Santa Marta los Kogi tienen un pensamiento que es el siguiente dice cuando el pensamiento es frío la palabra es dulce oh qué pensamiento poético mítico religioso tiene que ser acabado por un pensamiento racional ¿no? la racionalidad moderna de la que de la que tanto se se jacta la modernidad pues resulta que el pensamiento para ellos es frío eso quiere decir que el pensamiento es la nieve eso quiere decir que hay que mantener los parmos para que la palabra no se caliente la palabra es el agua dice cuando el pensamiento es frío la palabra es dulce cuando el pensamiento se calienta la palabra se desborda eso no quiere decir solamente mi querido Joseph que es que usted cuando se calienta acá se calienta acá y a todos les ha pasado alguna vez cuando pierde acá es que pierde acá y luego pierde en todo o sea esto no es solamente un pensamiento de vida es toda la teoría del calentamiento global dicha hace 3.000 años o 6.000 años pero no tiene validez porque le dicen unos pobres indios por allá con una gorra blanca en la punta de una montaña entonces la pregunta es cómo hacemos para replantearlo la forma en la que estamos hablando con nuestras propias raíces ¿sí? y de allí que entonces Russell plantea la transmodernidad precisamente para poner en duda esa forma de colocarnos en la historia y entonces el man que dice tenemos que voltear todo patas arriba para poner las cosas al derecho eso es lo que plantea cuando dice si usted quiere poner las cosas al derecho tiene que pararse de cabeza ¿sí? les iba a proponer que nos paráramos de cabeza pero estamos como un estrella entonces imagínense darle la vuelta a lo que han visto siempre e intentar comenzar a ver que tenemos otras posibilidades de fijarnos en el mundo y de habitar en él esta perspectiva entonces de la transmodernidad planteada por Duce nos lleva también a dónde carajos estamos en este momento pensándonos por ejemplo a nivel del desarrollo ¿se han pillado? ¿cómo nos denominamos a nosotros mismos? países subdesarrollados países en vías de desarrollo ¿cómo nos denominábamos antes? si hay un primer mundo nosotros ¿cuál éramos? tercer mundo o sea que éramos ciudadanos casi como de tercera categoría perifericos seguimos siendo centro periferia norte global sur global ¿sí? desde donde yo me imagino esa respuesta que me hace sentipensar yo creo que en el sentipensar tenemos una posibilidad de comenzar a proponer una nueva forma de dialogar con ese pensamiento racional hiperracional donde lo único que va es la racionalidad y entonces ¿qué dice Duce? esa vaina no es tan racional como lo que hay en él y ¿saben qué dice Duce? ¿qué es la racionalidad? y la modernidad un mito se los voy a leer en el libro que se llama El encubrimiento del otro y se los recomiendo pero antes de que se lean Enrique Ducele en El encubrimiento del otro háganse el favor de verlo que es un viejito lo más lindo y decir va pita y habla todo chévere es fantástico escúchenlo 20 minutos media hora y ustedes quedan wow y luego sí se lo leen no cometen error de él sé lo primero palabras preliminares del encubrimiento del otro para él no hubo un descubrimiento cuando llegaba acá a América acá no se descubrió nada ¿sí? ¿qué le hemos aportado al mundo? nosotros fuimos los primeros en hacer prótesis dentales fuimos los primeros en pensar en un sistema de recolección de basura fuimos los agricultores más grandes del planeta y o sea lo que pasó bueno China, China no, China fue todo la verdad es que en China pasaba todo ¿sí o qué? quitemos a China lejos de China que no ha sido la mitad del mundo de la otra mitad del mundo somos los más avanzados porque realmente por ejemplo las terrazas las planicias en Machu Picchu todo eso era un asunto absolutamente centrado en la comida y en el bienestar del pueblo el código de Nemequén y acá por el lado digamos whisky y también por acá cerca de Ollaca quien se casaba tenía derecho a dos hectáreas de tierra ¿sí? por haber cometido matrimonio entonces después de haber cometido matrimonio ese es un tipo penal ¿no doctor David? ¿por qué? el matrimonio es un tipo penal ¿segú? no lo han puesto vamos a hacer una vamos a hacer una pequeña reforma ¿para qué? para que sea la gente que había cometido yo creo que es un estado de imputabilidad ¿para contraerlo o una vez adquirido? yo creo que las únicas vale me encantan esas deliberaciones entonces por haber cometido un matrimonio la gente tenía derecho a dos hectáreas de tierra no tenían constitución no había constitución hoy sí tenemos una constitución ¿sí o qué? porque somos modernos ya somos avanzados ya nos parecemos a Europa ahora sí tenemos una constitución hoy somos muertos y que se casan ¿y qué tienen? una de una de 15 años con un banco que hablando les vuelve a 20 ¿para qué? ¿para comprarse dos hectáreas? o medio apartamento ¿sí? y hay que peleen con su mujer y les toque y dice como a mí ¿con qué se queda uno? con clases y la universidad y algo en esta conferencia ¿listo? entonces pero esos indios pobres indios tenían derecho a dos hectáreas de tierra no tenían constitución pero tenían derecho a avanzar cuando yo estuve en la sierra de Nevada de Santa Marta llegué y la llegada es joísima no, digamos en Nausimaki que se llama el corazón del mundo hay una línea negra es un círculo arriba está representado los nevados les dije de los nevados sale la palabra que es el agua que la cuidan mucho a diferencia de mí como pueden ver y en la mitad queda el corazón y el corazón es Nausimaki que significa un lugar de claridad yo fui al corazón del mundo y eso para ese era el primer mundo para llegar hay que subirse dos horas hermano en una vaina que usted llega y se baja así buenas que vengo por acá para hacer una temporada y pago una entrada muy mínima y entonces no hay luz indios primitivos pobres indios primitivos gente pobre gente llegué me pusieron la dormida en la cocina y había habitaciones cerradas pero no me ofrecieron ninguna habitación y me extendieron un cuero de vaca enfrente del fogón de la cocina y pues yo ahí me la como ven ese cuero de vaca las dos tres primeras noches así como medio incómodo y yo me sentía como medio no oiga esta gente es muy brava yo vengo acá y si está ya hay camas y yo acá enfrente sobre el cuero de vaca hermano esto está como muy complicado al final me explicaron que la cocina es el fogón de la casa el corazón de la casa y que ese puesto es privilegiado y ya ahí para arriba me gustó muchísimo más pero entonces me dijeron vaya por el agua a Federico y me dieron un balde yo había abierto y dije ¿de dónde está la llave? me dijeron ahí en arriba vaya y tráigala y le dije ¿qué? ¿ese agua se puede tomar? le dije la llevamos tomando como dos mil años como de confianza voy cojo el balde y lo traigo ¿y qué? pero esa agua ¿qué dice? lo que pasa es que para nosotros el agua es del que está abajo y eso ¿dónde está escrito? necesito comprobarlo con Kersen ¿cómo es la estructura de la norma? ¿cuál es la validez? ¿dónde está la validez de esa norma? hermano tómensela ahí está tome el agua que acabo de traer de ella y entonces les dijeron oigan les vamos a traer luz santos cuando se posesionó se posesionó ahí en ese lugar en Nausimaki claro que llegó en el eco pero no se subió pero le contaron que era muy complicado llegar y el man pues se sintió presidente de Colombia y dijo pues yo tengo hay ganas de power yo tengo el poder hay que cambiar cuando you eat le dijo nosotros no necesitamos carreteras ¿sí en cómo está mi italiano? entonces le dijeron ¿le has alguna carretera? es que ustedes y para llegar acá ustedes están muy atrasados entonces le dijeron no no necesitamos una carretera ¿por qué? dice porque quien venga acá se la gana ese no es un lugar de turismo quien quiera venir que sufra un poquitico y dice no pero pues que sufra menos y dice no es que no nos interesa tampoco que venga tanta gente o sea el contacto con ustedes no es que nos haya hecho mucho bien para ustedes aquí vienen acá ustedes vienen aquí a buscar oro a buscar un montón de cosas y nosotros para nosotros que el oro esté debajo de la tierra está bien eso está bien porque ahí necesita estar si no está bien afuera ustedes sacan eso pero para nosotros es como si usted le quita el hígado de la tierra ¿sí? eso es una riqueza que está ahí porque necesita un equilibrio que ustedes los hermanos menores no comprendan y acá les voy a explicar por qué nos dicen hermanos menores o sea entonces se rindió con la carretera dijo bueno listos chinos pero ustedes a oscuras en la modernidad en plena modernidad nosotros todos modernos y ustedes a oscuras entonces les pongo luz lo pensaron y dijeron no tampoco y dice ¿y por qué? y dice pues hermano porque es que ahorita nosotros muy libres y si usted nos trae luz ahora qué vamos a acabar pagando el servicio de luz hermano mes por mes y vea cómo está la costa maestro es pagando luz ¿no? y saben cómo es que está el problema de la costa con el metro caribe ¿no? ¿listo? que lo de caribe no es por la región caribe sino por el precio ¿listo? entonces le dijeron no muchas gracias usted nos va a poner a pagarle a los plego fresco gratis de por vida lo pensaron otra noche al día siguiente le dijeron nada es gratis con ustedes si ustedes traen eso acá vamos a tener que comprar un bombillo para colocarlo vamos a tener que comprar una lavadora y eso se va a dañar algún día y se va a dar la zona nosotros acá no producimos pacientes ese es el pueblo primitivo eso es yo sé una filosofía de día que ha permanecido donde donde también tenemos que aprender a hablar con ella a partir de que estamos viviendo en un sistema que se basa en la muerte aquí vale más un árbol muerto que un árbol vivo aquí vale más un animal muerto que un animal vivo o sea nosotros estamos en una cultura y en una economía del amor los indígenas están en una economía y en una cultura de la vida esa medio bobadita yo sé daría para comenzar a revisar todo el planteamiento que hemos tenido a partir de el desencarnamiento que hemos hecho del mundo a partir de descartes y que critica también fuertemente Ducel sin que se aleje sustancialmente de él quien si se aleja de él el sentipensamiento falsborda a partir de la revisión del sentipensar si ponen en jaque la teoría de la racionalidad descartear es decir que hace descartes saben quien es descartes o que alguien se lo ha leído no yo tampoco me lo había leído me lo tuve que leer hace poco para ver que era lo que decía y ese man y ese man saben que hacen pues que dicen saben que no le creo a nadie para alcanzar la verdad no he encontrado la verdad en ningún lado lo primero que arranca es decirle eso así que voy a buscar la verdad y voy a dejar de leer es lo primero que dice y me fui siete años y dejé leer siete años ese es el padre de la racionalidad un man que dejó de leer siete años a los otros tienen clavados leyendo que porque es la forma de aprender de llegar a la racionalidad se fue siete años estuvo en la guerra no sé qué más le pasó llegó a punto y dijo ahora sí estoy preparado para descubrir la verdad y voy a encontrar un método para llegar a ella el libro no se llama el discurso del método el discurso del método para llegar a la verdad en las ciencias así es el nombre completo así es así es de medio pretencioso el libro en el tercer capítulo hace un análisis sobre el corazón y llega a la conclusión yo lo leí quedé enamorado de mi corazón o sea el corazón es una renota ustedes no tienen ni idea de lo que tiene en su corazón o sea es un rebacario coge y llega la sangre y sube es fantástico y yo lo leí y dije wow usted es que eso es fantástico y llega acá y dice o sea que el corazón básicamente es una máquina que bombea sangre y sirve para acreditar el cuerpo pero que brutal y es un invento de Dios pero no tiene nada que ver con Dios y ahí es donde ya les comienzo a ver desde donde estamos parados desde donde estamos parados con respecto a la vida os entrego el mundo para que los enseñe y le dicen eso no tiene nada que ver contigo tú no eres el mundo como el mundo no es mío yo no pertenezco al mundo y puedo hacer con él lo que quiera porque yo no pertenezco al mundo la división entre esta mirada de la judio cristiana de que Dios no es el mundo porque Dios lo creó es algo que aquí no se entiende si me entienden cuando llegaron ustedes que les enseñaron en primaria llegaron y aquí los pobres indígenas estaban adorando al sol y la luna pobres males adorando al sol y la luna no es que su perspectiva su cosmovisión involucraba que Dios nunca se había separado de su obra Dios era el amor como sigue siendo en la sierra la vaga de Santa Marta Dios es el amor Dios es el aire Dios es la vida Dios no estaba metido en una revolución Dios está ahí y entonces ver esta mirada esta mirada la fila totalmente no sé que estoy pasado de tiempo pero pues me pasaré solo poquitos minutos más y remataré con dulce este libro es un diálogo con mis maestros de ese tiempo 10 años caminando básicamente 10 años caminando en la Sierra Nevada en el Putumayo Alto en el Putumayo Bajo cerca de Perú bueno por varios lados y me sentí a hablar con ellos no es un libro académico donde digo y de acuerdo con Chomsky comparado como si todo tal a tal sino que realmente permito que ellos hablan y entonces vean este pedacito que me trae Gustavo Bora que es un amigo peruano que está creando una ciudad en Perú para los niños que están envelenados por plomo debido a la extracción de oro en Perú y esto es filosofía práctica lo que el hombre hace y dice porque no sirve sentarse a pensar mientras el chino muere sino que hay que hacer un hospital para hacer algo con él y además hay que hacer una lucha para que dejen de explotar y vean lo que dice yo comienzo la entrevista con una pregunta así casual suavecita fácil para qué cree que el hombre está en la tierra le pregunto fácil suavecita como cuando lo comienzan doctor Luis Valdar ¿cuál es el objetivo de que el hombre usted se le queda doctor Federico déme 25 días para comenzar a pensar la respuesta el hombre el hombre me dijo el objetivo del ser humano es alcanzar aquí su divinidad y eso se hace cuidando lo que se nos ha dado y se nos ha dado la tierra cuidar la madre es cuidar la tierra sin respetar lo divino es sin lugar a dudas respetar su representación que es la creación misma nos hemos desgastado buscando en todas partes donde está lo divino y nuestras comunidades han descubierto hace muchos siglos que es difícil encontrar algo más divino que la vida misma filosofía latinoamericana doctor Joseph al alcance de la mano no tenemos que resucitar a Heidegger a Kala a Schopenhauer a Nietzsche sino que realmente tenemos al alcance de la mano no solamente esa mirada indígena que nos acompaña sino al otro y a nosotros mismos porque no nos hemos contado tampoco nuestra propia historia y no nos hemos permitido en el aprendizaje que valga lo que somos que valga la forma en la que hemos aprendido en nuestras casas todos ustedes hacen parte de un gran departamento la mayoría de ustedes no son de Turca ¿puedo apostar por eso? ¿sí o no? puedo apostar tranquilo en que ustedes representan a un departamento y a un país no representan a un municipio solamente ¿sí? pero no me dejen solo en este mundo si tenemos hasta alcalde ruso calculenla la cantidad de posibilidades que tienen es decir cada uno de ustedes tiene ya unos saberes que a la educación no les importa me parece importante que nos importe quiénes somos qué traemos qué hemos aprendido qué podemos también dialogar con el otro y esa es la construcción del otro donde Duce yo creo que nos enseña todo y hay que comenzar a construir al otro pero no podemos construir al otro sin deconstruir la historia y sin volver a mirarnos a los otros mismos así que digamos mi invitación es antes de seguir hablando dos horas más como podría porque saben que el tema me encanta vean que no hablé tanto de Duce este es un homenaje al pensamiento de Duce pero no un recuento el recuento de su obra ya lo había hecho Santiago Castro Gómez dos horas la clase pasada y lo hizo maravilloso yo creo que tenía muy poco que agregar pero sí es homenajear el pensamiento de Duce involucra reconocer que necesitamos procesos que nos permitan pensar por nosotros mismos esto involucra no despreciar a Europa sino crear un proceso de transmodernidad que es la palabra que escoge Duce después de haber comenzado con posmodernidad en la transmodernidad dice Duce vean lo que dice se trata de ir hacia el origen del mito de la modernidad la modernidad tiene un concepto entre comillas emancipador racional que afirmaremos que subsumiremos pero al mismo tiempo desarrolla un mito un mito irracional de justificación de la violencia que debemos negar y superar uy es que repito esto porque es que es una cosa pareciosa la modernidad tiene un mito una parte que es racional listo bienvenido pero al mismo tiempo tiene un mito irracional de justificación de la violencia que debemos negar y superar la racionalidad tiene dos partes la racionalidad bienvenida pero esa racionalidad ha sido construida sobre una justificación de la violencia la diferencia el racismo el racismo y la miseria para millones de personas y con esa parte si no nos podemos quedar los posmodernos critican la razón moderna como razón nosotros criticaremos a la razón moderna por irracional esto es lo que plantearon es decir ¿cómo le quitamos la razón a los que la han tenido exclusiva y excluyente durante años largos por lo menos 500 desde que se presentó el encubrimiento del otro entonces ellos tienen la razón exclusiva y excluyente ¿cómo la disputamos? primero tenemos ya una ventaja los conocemos más a ellos que ellos a nosotros ustedes conocen todos sus mitos desde Sócrates hasta Javier y ellos nos siguen mirando con desprecio acá no se puede producir nada acá no se puede producir conocimiento aquí la gente no es tan suficientemente inteligente para eso comencemos a trabajar en usar eso en escuchar a nuestro pasado y en repensarnos de aquí para adelante porque si no no va a pasar nada hay que repensar también las relaciones en el ámbito hay que repensar las relaciones sobre la vida hay que hacer que la filosofía sirva para algo hay que hacer que el derecho sirva para algo porque si no vamos sencillamente a usarlos para perpetuar las formas de colonialidad que nos han habitado durante siglos así que hay que revisar cómo comenzamos a construir eso y lo primero es de construirlo a partir de las herramientas que tenemos Düssel tal vez es una de las más poderosas que puedan encontrar porque desbarata a Europa hasta sus últimos cimientos así como Hart desbarata a Austin y ataca a Kelsen cuando habla de este positivismo un transe y lo requiebran eso mismo hace a Düssel con respecto a las bases de la historia que tenemos y es el momento de comenzar a levantarnos y a pensarnos desde otra perspectiva una perspectiva que se parezca más a nosotros y a nuestras necesidades una perspectiva que desde Düssel involucra aceptar que sí podemos pensar por nosotros mismos a diferencia de lo que los demás han dicho de nosotros yo los invito a que usemos el conocimiento para que sirva para algo porque si no hay conocimiento si el conocimiento no sirve para algo no sirve para así que usemoslo para que sirva para algo y para hacer mejor nuestras vidas pongamos la razón al servicio del corazón también volvamos a corazonar el aún volvamos a habitar entre seres humanos que sienten que quieren que están vivos que son felices que también tienen tristezas y necesidades y miremos cómo hacemos un mundo mejor termino con esta historia que es perdón no es de Düssel yo sé que he estado muy desordenado doctor Luis Bernardo me la permite también esta para mí es una historia que define ¿puedo doctor Carlos? ¿no? todas muchas gracias porque doctor Carlos no me permite un amigo de la vida si él mismo no me quiere escuchar que no tiene ni la cuid para haber llegado acá pero no caminen que va a estar bueno uy no se va a decir no me voy a esto para mí la verdad ejemplifica cómo volver la información con el siguiente ¿vale? está en un libro llamado los ciertos hábitos de la gente altamente efectiva escrito por Stephen Covey Stephen Covey que es un gurú así ¿no? un gurú un gurú del empresario un grupo de empresarial un tipo muy brillante que descubre que la razón de la vida está en un propósito más que en unos objetivos o metas sino en un propósito el hombre va en un tren ¿no? y va en un tren y de repente se sube un señor con tres niños y esos tres chinos comienzan a y entonces Stephen Covey es el gran maestro espiritual entonces se queda sentado y tiene el papá al lado ay Jesús y se hace y le dice oye hermanos ¿usted no se está dando cuenta de lo que está haciendo sus hijos? la verdad sí pero es que es que la mamá se murió hace media hora no sé qué hace vale mi hermano se para con que a los hijos les cuentan cuentos como fue los entretienen los saca el vagón los lleva a tomar un café y los lleva a la puerta del apartamento nada cambió seguía haciendo el mismo tren seguía haciendo los mismos tres chinos y mamables seguía haciendo él pero él dejó de ser él y transformó esa información en un conocimiento y transformó el mundo sin esperar que el mundo se transformara comencemos a trabajar en eso vemos que tenemos una vida mejor y eso no debe pasar mañana debe pasar como dice el Taitá Víctor Jacanemijoy suma causa y cunanta vivir bonito ahora mismo para cambiar nuestra vida no hay que esperar el mañana no sabemos si llega gracias todo me quedó la mitad por decirlo entonces gracias gracias que gracias doctor Carlos les damos la palabra para que quienes quieran nos despedir para que me quiera un poquito de agua no sé si allá el doctor Marcas si acerco doctor Marcas bueno yo estoy muy complacido de escuchar a Carlos ya te dedico como Carlos el maestro te doy para que me acompañe a la verdad este que lo veo en boca una conferencia para mí maravillosa que es algo un año de mi vida que fue la de 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 la entonces yo me alegro muchísimo de que compañeros tan especiales en vital lúcidos tan lúdicos como te digo también este va a tratar el hecho y compartiendo el pensamiento de cruces quisiera hacer unas preguntas a Carlos en relación con el puesto de la endoscopia de la de Colombia y la cita sobre los de la de la de la de la social y la crisis del contrato social en Colombia sobre precisamente la socialización de la economía sobre todo el problema de la identidad cultural que me parece muy valioso por el hecho de trabajar también a autores uno de los pares de mi maestro y a la abertura de sucesano pero antes de eso quisiera compartirles un ejercicio de colonización de chávez y de diálogos interculturales una forma por ejemplo de estudiar el derecho a partir de un canto que se llama precisamente sudamuxi o sudunmuxi que habla sobre los sacerdotes del sol de valle de de i y i i i i ¿Cuál sus hijos muiscatí? ¿Cuándo es el marco? 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 si la autoridad es una autoridad de los egyptos y este es un líder espiritual del territorio de los cóndores un disco marca y conoce los secretos los misterios del gran misterio de la luna el sol y las estrellas adora las luces del sol eterno y termina diciendo que acompañemos lo de su espíritu o acompañemos su alma es un canto que tiene yo trabajé con la historia tiene unos debates muy significativos porque algunos se lo atribuyen a un fray dominico llamado fray bernardo de lugo que hace la traducción intercultural si hablamos del término de barretula que hace el estudio en la gramática de la lengua chicha unista del siglo 17 rey bernardo de lugo otros dicen que es como una exaltación a los pueblos originarios de américa hecho por un cubano que fue un proceso de independencia aquí en américa lo publica en un periódico de la nueva granada y jorge gamboa dice que es un contexto apócrifo pero a partir de ese texto yo planteo una hipótesis de trabajo en torno a la historia del derecho que es que el derecho en los pueblos originales de américa está escrito en el territorio y en la memoria de sus sabios y que los caldos como dirá Federico son palabras de corazón dulce diferentes de las palabras habladas son mucho más serias secas en tanto que siempre tiene la posibilidad de unir el pensamiento el corazón conocer no 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 doctor David bueno que muchas gracias yo me sentí fui un de yaúb acá el doctor Barcán el que me puede que el profesor es el profesor de historia de derecho doctor Carlos Pérez que fue mi profesor de filosofía del derecho y el doctor Esverdardo que fue mi profesor de sociología pero me voy a quedar con el doctor Carlos Pérez que fue mi profesor de filosofía y curiosamente hoy habló de Fussell y las ontologías regionales y ese fue un tema que a mi me tocó exponer en su clase entonces por eso me alegro bastante que su merced lo tocara y en efecto cuando uno ve la filosofía que ustedes explican, deducen y en efecto cuando uno ve la filosofía o el desarrollo filosófico si lo aterrizamos al derecho yo consideraría que por ejemplo una cultura que ha arraigado a pesar de las invasiones occidentales han sido los países nórdicos y los países eslavos si uno realiza con detenimiento ellos tuvieron invasiones cristianas pero si uno mira las instituciones jurídicas nórdicas aún mantienen por ejemplo cosas ancestrales como por ejemplo el mazo del juez es un martillo inspirado en miami que era el martillo de Odín es decir que ellos desde su cultura también aún manejan las instituciones jurídicas y no se occidentalizaron entre comillas pese a esas invasiones cristianas ¿cómo aterrizar esa decolonización que aún tenemos nosotros y aterrizar la derecha actual latinoamericana moderna? y otra cosa que yo podría preguntar acá bueno más bien aseverar en la criminología pasa mucho lo que ustedes han señalado el pensamiento criminológico es un pensamiento europeo o norteamericano que se aterriza acá no existe una criminología latinoamericana el más que se acerca a la criminología latinoamericana en Colombia podría ser Jorge Restrepo Contalvo y a nivel latinoamericano Eugenio Raúl Zaffaroni los únicos pero el resto seguimos hablando de criminología europea incluso la criminología crítica si uno va a la criminología crítica y dice bueno el derecho penal mínimo nace de los italianos y algunos alemanes y si uno va a la criminología crítica de corte abolicionista pues hablamos de los nórdicos de Europa y dicen hay que abolir el derecho penal pero no entienden la realidad de latinoamericana si nosotros no hemos construido una criminología de latinoamericana no sé si tenga que ver esa premisa con la filosofía de Duce esas serían mis preguntas ¿Alguien más? Bueno, pero bueno, a propósito como por tratar de responder la pregunta o la sí, la pregunta del profesor Jorge Barcácer sobre el tema que mencioné alrededor del el artículo de Mauricio García Villegas y la abertura del Saúl primer capítulo de los dos volúmenes Calidoscopio de las Justicias en Colombia que entre otras cosas es un gran ejemplo de producto de los trabajos de los semilleras de investigación de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes que nosotros también debemos empezar a proponer a publicar nuestras memorias nuestros productos que el el artículo se llama Colombia dos puntos el revés del contrato social y bueno voy a tratar de arriesgar este esta interpretación desde este contexto este contexto que nos trae acá pensamiento crítico latinoamericano desde Dutzel y es que pensaría que hasta ya hemos hecho mal las cosas y es que hemos tergiversado ¿sí? el contrato social ¿sí? la idea del contrato social russoniano que supone como una premisa como un presupuesto de construcción de un estado y de un derecho lo hemos tergiversado tanto que entonces lo que se ha desinvertido y es que las responsabilidades son la responsabilidad del individuo del ciudadano con respecto al estado pero el estado no reponsita nada y entonces lo que Mauricio García Villegas manifiesta eso no no tenemos las condiciones somos un estado fallido somos un estado fallido porque en tanto que el estado no no reúna los presupuestos de un contrato social por lo menos planteado desde Rousseau no podemos hablar de un estado social de un estado social de derecho y siempre será un estado de deficitar y de otra manera entonces aportando eso implicaría eso unos trasplantes de 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 ideologías occidentalistas en términos de filosofía política que no han que no han no se han identificado con las con las prácticas históricas latinoamericanas entonces la crítica de 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 Mauricio García va va en torno a ello tenemos que pensarnos entonces cómo construir ver cómo construir un contrato social cómo construir desde los desde los movimientos desde los movimientos sociales desde los movimientos políticos un verdadero derecho y que nos identifique con nuestro pasado cierto y que construya futuro básicamente podríamos decir que ese artículo en este contexto podríamos llevarnos a ese a esa a esa crítica de pensamiento eurocentrista mal mal aplicado en colombia históricamente por la clase política bien alguna pregunta para mí pero me encantaría responderle tenemos una reforma al PAE enfrente siento que es necesario que esto que está puesto acá también se note allí es decir una materia una asignatura que nos permita realmente tomar en serio el derecho ancestral tomar en serio el pensamiento jurídico latinoamericano y que lo dé alguien como el doctor Jorge Baicaz una vaina con canto incluido porque si no no sí pero podemos seguir hablando también de esto como un asunto hermenéutico circunáutico alejado alejado de toda la cosa sino realmente que le llegue a uno a tocar la piel segundo estamos al modo de hacer algo que es curiosamente imitar pero hacer lo que ellos hacen y no hacer lo que ellos dicen es decir que hizo Europa en algún momento en algún momento Europa durante la revolución francesa se cuestionó a sí misma si la monarquía era la mejor forma de gobierno durante los últimos 2500 años y miraron su propio pasado y descubrieron que en Grecia estaba guardada esta forma de pensarse en la república a partir de la democracia nosotros no podemos seguir mirando ese pasado como si fuera nuestro porque por más que queramos si nos sintamos europeos no lo es entonces realmente nosotros tenemos aquí un propio pasado que no está muerto a diferencia de lo que sostenía el doctor Julio Rodríguez cuando le pregunté que qué hacíamos con lo indígena decía que ya lo pasado había que dejarlo a casa entonces en realidad es que está vivo ok pero él no lo decía en ese sentido doctor si hubiera sido usted digo hay que dejarlo atrás al estilo al casi entonces por supuesto con esta vuelta de los hechos sobre todo mexicanos pienso que necesitamos esa reflexión por ejemplo tan sencillo como lo del acceso a la tierra es decir lo que acaba de plantearte el código de MQN cómo hacemos para que no no tengamos una guerra como la que estamos teniendo para revisar cómo volvemos a sentir que estamos conectados con ella y yo resumiría todo esto en volver a escuchar doctor porque no hemos escuchado ni al otro ni a nuestros antepasados ni el futuro y el futuro está en el pasado muchas veces el futuro está en algo que ya sucedió y que no hemos visto y eso le pasó a Europa cuando volvieron a mirar nos pasamos los 1200 años la salida de la democracia nosotros no estamos tan pasados llevamos solo 500 años de intentar no ser nosotros mismos y por eso hemos fracasado tan rotundamente en la construcción de nosotros a los cuales estamos invitados a intentar escuchar escuchar claro escuchamos y escucharnos doctor Luis Bernardo también no te da alguna apreciación ¿no? no, no, no muchas gracias muchas gracias doctor Federico aquí están los libros del doctor Federico si quieren verlos es gratis mirar está muy para mí a mí a mí a mí Gracias.